El hecho de que nos permitan seguir capacitándonos con temas de educación, de poder ingresar a una maestría. Brindan una oportunidad magnífica a mí y a mi familia de tener una vivienda digna. Es muy importante este sueldito extra, sirve para algunos pagar su semestre en la universidad o el de nuestros hijos, poder salir o pasear con nuestras familias. La verdad me he sentido muy satisfecho con la comida y me gusta harto el cambio que han hecho. Más bienestar para las fuerzas es más bienestar para el país. Se nota el cambio con una fuerza pública para la paz. Colombia, potencia de la vida.